hola hola gamers buenos días buenas tardes y buenas noches cómo están espero que muy bien bueno continuamos con más de w2k 17 y el gran wolf o mejor dicho la carrera del gran wolf bueno vamos a ver qué tal nos va en esta nueva parte ya saben que lo que ocurrió y todo eso pero estamos de vuelta aquí con wolf se pudo rescatar al menos al gran lobo solitario y pues bueno están jugando por mi cuenta y he llegado hasta ahorita en el al tercer lugar en la clasificación de digamos de para poder tener una oportunidad por el título como ven a ver el campeón por ahora es este tipo llamado batik que tiene un total de 100 o sea es muy poderoso es muy fuerte y pues no sé me tocará pelear con él no sé estoy ahí en tercer lugar como le digo he peleado por mi cuenta porque pues quería hacerlo rápido no y bueno el vídeo de ahorita tengo una realidad con sammy zen que yo la busqué porque quiero tener ese título de aspirante para poder rebelear con este tipo que podría ser el campeón no bueno a ver vamos y va a arrancar con todo va a hablar world después de un receso va a hablar así que bueno pues vamos a ver qué tal nos va en este nuevo programa muy bien que es un nuevo programa el programa de la nxt gran programa este de la nxt el gran wolf está de regreso en una mejor posición muy cerca de poder tener la oportunidad por el título de la nxt y ojalá se le dé porque creo que ya lo merece es un gran luchador ustedes lo han visto y bueno va comienzo a un nuevo paper view en su regreso del lobo solitario bueno el amigo de bueno a ver no saben que vuelve a hablar hablar de a ver dice el amigo q123 dice además vídeos de dragon ball dice bueno saludos para ti claro que dragon ball siempre lo hace gracias chomarro dice que siempre lo hace si es lo que más subo porque pues es la esencia del canal de dragon ball sea bueno sobre todo el tenkaichi no porque más apoyo creo que de todos los vídeos el más apoyado siempre va a ser tenkaichi obviamente que hay otros buenos como rai en blast como rai en las dos rai en las de uno y todo bueno está el lobo solitario está de regreso el lobo solitario está de regreso después de un receso pero pues él está aquí para no se va a hablar va a hablar de no hablar va a hablar va a contar pues no sé no no yo creo que va a retar a alguien no sé si es en mis en el campeón no sé pero está con todo el campeón está aquí bueno el aspirante a campeón grande y tranquilo está tranquilo universidad mexicano que tío este tipo de que está jugando me he fijado un objetivo sí he venido aquí esta noche porque estoy listo para luchar lo estoy todas las noches pero esta noche tengo muchas ganas de luchar porque me he fijado un objetivo llevo mucho tiempo esperando pero por fin va a hacerse realidad cuál de qué adjetivo estará hablando el gran wolf será el título y es ahora yo yo creo que se lo merece ya se merece ser campeón ese merece el título se merece una oportunidad por el título en menos una no se lo merece es un gran luchador esta es por esta vez me impresiona no como sus efectivas me he convertido en un objetivo mantén cerca a tus enemigos tengo por esta vez me impresiona no como sus efectivas me he convertido en un objetivo a ver parece que ahora soy un objetivo y eso pasa mucho en la w doble doble cuando ganan muchos combates cuando triunfas tu premio es que te convierte su objetivo es como si yo llegué que llevases una diana en la frente vaya no sé de qué está hablando de qué objetivo bueno saben que estoy bueno como les digo usted no ha visto esta parte porque las he hecho fuera de cámaras pues para poder estar más cerca del título y tengo una realidad con sammy zayn así que no sé si se referirá a él no a ver no aguanto más vamos a ser francos todos me miran mal esta noche esta es mi casa esta es mi casa este ring es mi casa y aunque llame a este tío no va a ser un invitado para nada voy a tratarlo como un intruso sammy zayn a ver si te atreves a colearte colarte en mi casa ya ves de tablaro de sammy zayn si no se tienen una rivalidad ya hace un tiempito y pues ya quiero quitarle el lugar donde tiene el de aspirante porque creo que el aspirante debería ser yo no así que bueno vamos a ver a ver si se atreve bien esa misión o no hablar con el gran golf la esta y se apareció el día para el día apareció muy bien muy bien dio la cara dio la cara de la cara está bien está bien muy bien a ver vamos a ver qué tiene que decir sammy zayn entre el gran wolf ya espero que ya es hora de que deshacerme de todos estos no la nxt es entretenida y todo pero yo ya quiero pasar a lo que es este smackdown creo no muy bien sammy zayn que viene acá seguramente a hablar sus pendejadas también como cualquiera pero no pues no es lo mismo vamos a ver qué dice sammy zayn qué le pasa dice todos me conocéis y sabéis cómo soy y seré muchas cosas pero un cobarde no es de uno es una de ellas defiendo lo que creo y si alguien tiene algún problema conmigo voy a voy y lo arreglo vaya vaya está caliente está caliente está está promo entre sammy zayn y wolf a ver a ver quién tiene mejor micro quién va a decir las cosas como es cuando tengo que también este tipo de encima le hubo pena por el título creo y dice más vale que sea importante siéntate chico no te pongas cómodo le dan un micrófono cualquiera no vale que sea importante a ver tienes un par para salir aquí mientras me dirijo a mi legión de admiradores sea lo que sea lo que tengas que decir más vale que sea importante o tendremos un problema serio a ver a ver un grano será una lucha en el peper vio por su título después bueno no por el título sino por su cupo de aspirante quiero el cupo de aspirante porque creo que se lo merece en el peper vio e 1 a 1 a 1 a 1 sammy zayn en mi opinión le estoy haciendo un favor a esta gente les estoy evitando tus quejas y tus poses no pero cállate huevos sino no hay forma no hay forma que me pueda ganar en una batalla en 1 1 1 1 1 1 yo quiero el lugar que tiene el de aspirante porque creo que creo que wall se merece ese ese lugar de aspirante y hace tiempo no y hay que escalar posiciones todavía a ver qué dice mogul respeta mi maldita sea parece que te cree superior y una parte de mí casi siente respeto por eso pero una parte mucho mayor y enfadada quiere hacer que te traiga estos dos dientes por haberme interrumpido para que se encabrón la vuelta que se encabrón a eta que se encabrón a wolf eso es así me gusta carajo que se encabrón de una vida es que la gente quiere ver acción aunque le estoy ganando ahorita la promo le estoy ganando la actuación de promo que dice ahí arriba estamos dejando jodido creo que no ha venido a decir buenas cosas a ver voy a hacer que esto sea muy sencillo sin más interrupciones sin más insultos sin hablar más quiero un combate sólo un combate porque es lo único que necesitaré para demostrarte quién es el mejor la sub mejor superestrella aquí por desgracia para ti soy yo nada pero por un fanfarrón no más pura habla pura obligados ya mejor eso es lo que quería de una vez pero un combate no cualquier combate sino un combate por lo que quiero que es el la ya saben la oportunidad donde les limpiaron las botas vigila tu tono vigila tu tono lo primero es lo primero cuando hables conmigo vigila tu tono recuerda con quién estás en el ring no soy un pringado que acaba de llegar a la primera división de este negocio debería saber cuáles son tus lugar son tu lugar y tus limitaciones así es cómo se atrae que falta de respeto encima que viene a la gran wolf hablar así no le puede hablar así este huevón que se cree que se cree de una vez ya de una vez al ring o no de una vez o no creo que ya te hemos escuchado bastante gracias verás resulta que la única superestrella por la que esta gente ha pagado su valor a su dinero está parada delante de ti así que haznos un favor y desaparece para que puede darle al universo de la wwe lo que realmente quiere ahorita vas a ver ahorita vas a decir gol se va a desaparecer vamos a ver si es así él no huye él no huye y lo sabe de él no huye si acaban otro vuelve a tu mano pues si te das aires ven a buscarlo me siento generoso ven a buscarlo exacto atrás lárgate pequeño estúpido ahora estoy en este ring así que si quieres terminar con esto venga por mí si no no me hagas perder el tiempo que es lo que tenía que decirle muy bien cara muy bien de una vez pues de una vez y quieres aquí hacemos el combate por por la oportunidad el título por la oportunidad de ser aspirante 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 número uno qué te parece que quieres o no me voy de aquí estoy aquí para pelear búscame cuando esté listo para echar de hecho que debería decir estoy aquí estoy para pelear de una vez después de todo lo que hemos dicho y hecho ya no me interesa tener un combate contra ti sólo me interesa pelear contra ti no me importa tanto ganar un combate como agarrarte por el pescuezo y no puedes hacer nada para detenerles no y esto ya se se fue de la porque fue de todo eso fue de todo quiere quiere que quiere que ya es una bella la pelea la gente lo está esperando y después está tenso todo se ha puesto tenso carajo vamos vamos wolf una vez aquí aquí 1 1 esta noche esta noche muy bien volvemos le ganamos el le ganamos totalmente si le ganamos la promo muy bien carajo bien dicho se lo dijo en la cara dice el amigo show reigns sí bro a su torneo de w17 y el tipo que dijo buena idea sí sí tengo pensado hacer un torneo de w17 me toca con este tipo fernando carajo y pues si lo pienso hacer pero pronto pronto con paciencia el amigo que vinco ello milagro y se saluda me sirve los saludos para ti es saludos para ti kevin pero 43 se romana rey me tiró al underpeg que se vaya a la mierda dice sí 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 lo sé lo sé pero bueno qué vamos a hacer no todo el que se va a la mierda y sí bueno pues taker sabrá por qué lo hizo no sea obviamente que seguramente para darle como les digo ahí está el gran wolf en el regreso del gran wolf del ya saben del lomo solitario aquí a la nxt otra vez de regreso está de regreso con todo cuando lo que yo creo de the world the world digo de taker es que ya le dio la al pase a la siguiente generación creo yo creo que fue así son gokuso por ser indios dice for for arto vista el par de page y hay fotos y día saludos pero pasarlos sí claro que vi todo eso pero eso no se puede hablar aquí porque hay niños y cosas así así que hay que tener un poco de descuidado con esto pero claro claro que sí claro que sí obvio que sí no sé no te preocupes por eso what the fuck dijo royal rambler pero para dar a un bolsete un saludo ramona santana me refiero que royal rambler porque en dragón bolsete el torneo de los multiversos universo de los universos va a ser así va a ser una especie de rueda grande porque va a ser un todo contra todo por eso me dicen diego fernández flores y mil años de fútbol todavía siguen desarrolló si hubieras hecho el primer examen pasado de frente en la ruta el principal eso sí eso dicen que sí pero bueno ya no nos tocó en ese momento pero hay que seguir hay que seguir y ya pues poco a poco vamos avanzando como le hemos avanzado en tenerlo hasta el tercer puesto no ya ahorita a partir de ahora ya hay que tratar de luchar con el campeón no aquí la torre llama no que que carajo fuerza pero hermano pero que las cosas mejores saludos de pelín más este fp le espera más este año bueno gracias señora que la torre llama pues bueno no si las cosas van mejorando poco a poco y que espero más bueno me gustan las películas como las de alguien como las de las de que le puedo decir a ver este las de dc comics que es un torero este olé un español tío joder y bueno y también me gustan las las tipo de marvel así bueno esos tipos de películas y quizá me he visto el pack de pena pero miren encima deja un link todavía no tienen que ver esas cosas nada de eso a ver a ver bueno vamos a comenzar vamos a comenzar aquí con este tipo que es español es español tío joder olé y olé parece el zorro ese no sé si ustedes conocen el zorro una serie de tv bueno que la daban hace tiempo hay que ganarle que ganarle rápido obviamente world también además de su regreso también ha mejorado en sus técnicas se ha vuelto más fuerte que antes bueno poco a poco va mejorando no ya saben que también en un momento cambiará un poco sus apariencias su entrada sus movimientos remates todo eso va va cambiando conforme avance el tiempo no obviamente que creo que está un poco atrasado en lo que viene a ser el título porque yo creo que ya debe ser campeón es que hace el momento ay carajo mira cómo se salvó en esa ya debe ser campeón ya debe ser campeón wolf yo creo que sigue ya da para campeón es que lo que pasa es que nos estamos tardando un poco en eso más que todo porque creo que para poder ser como sea aspirante para ir subiendo posiciones hay que hay que retar a los que están arriba tuyo creo que la mejor forma porque si no pues a mí me bajaba me subía a pesar de que ganaba me bajaba lo que he hecho más ahora es buscar pelea buscar pelea pues tengo que buscarlo pues si no pues no me llega así que qué vamos a hacer tengo que hacerlo así ahí está a ver a ver no puede ganarle no puede ganarle no puede ganar ya tengo movimientos personales movimientos personales pero qué hace este enfermo como si me fuera a ganar con eso eso no es suficiente para ganarle al gran wolf ay carajo me apresuré me apresuré no importa igual falta ya no tenemos ventaja ahí está ahí está ahí está puta madre es eso ahí 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 venga para acá ahora sí al fondo el abismo rocayoso con todo eso me gusta muy bien muy bien muy bien ah eso también me gustó ahora ya se jodió se jodió porque gastó gastó la última esquivar que tenía y ahora no va a poder evitar la garra jerofa contra lona la garra que te asusta con todo contra esta lona ahí va a garra contra lona con todo muy buena esa garra te asusta con toda su fuerza con esa mano que no todavía que gol la tiene bien entrenada él la tiene bien entrenada wolf aunque no lo crean a ver ahora 50 a ver una dos tres listo victoria muy bien hecho no fue tan difícil el tipo este igual el amigo ver dice si gran pendejo dice que grecia martínez que carajo dice el amigo maxi boca juniors de wall de wall de wall de wall stinger dice jaja se parece más sting que a jeff hardy y para estar en las grandes ligas tenés que tener el título de la nxt y debutar en western minia sí sí yo lo sé lo sé que hay que hay que comenzar por eso quiero obtener el título de la de la nxt no sé si después ya me podré ir smackdown no lo sé ojalá que sí ojalá que sí ojalá que sí se me dé pero poco a poco vamos o sea amigo así que gracias gracias por lo que dices poco a poco vamos pero sí se va a dar yo creo que sí se va a dar alejo mi alic dice que opinas de que estáis en frente a shank my mind en wrestlemania pues bien bien yo creo creo que obviamente saben que ganó ganó a estar a hot styles y pues sí supongo que es porque es un digamos que es un un personaje a a lo que viene a ser a hoy estoy segundo huevo yo estoy segundo ojo que estoy segundo ahí está ya estoy segundo qué mierda ahora quién quién es el campeón el campeón es este sami sain ya no era el otro cambiaron las cosas huevón ahora sami sain es el campeón ese chino de mierda de otagami no no se merece también bueno a mí no yo estoy en realidad con sami sain así sé que por si acaso me da la oportunidad de muy bien otra vez estamos aquí en my event vamos a ver qué tal nos va en my event ahora sami sainz es el campeón así que como nosotros tenemos una realidad con él puede ser que nos den al peper vio la oportunidad de poder digamos ser que se dio una pelea por el título de la nxt puede sentamos segundos dice a ver el amigo manuel nazaniego los vídeos esta semana no llegan a la versión del último game play de suscriptor de tenkaichi bueno eso lo dijo hace un mes así que no sé cuál de los gameplay de suscriptor de repente el más largo fue el que peleó con los chetado o en chetado con súper chetado creo que se puede más largo por ahora bueno vamos a ver qué tal nos va en esta batalla contra sami sainz saludo para ti manuel nazaniego jefferson wamani dice por favor a su torneo de recordar bueno ya dije como anteriormente dije que en algún momento será el torneo de vídeo de los ánimes de este que dice tocan y me posta más vídeos dragon ball con misao a las leyes yo creo que yo creo que te refiero a lo mismo que suba más vídeos supongo no porque no sé mucho por tu gays aborto de chucha y se lo que julián quintero río de los locos para ti bueno bueno ya les dije tengo que ser campeón de la nxt para luego ver si nos vamos a smart down con la que así dice que los niños ratos ya se extinguieron porque no veo ninguno no lo sé por ahí están a veces por ahí siempre hay siempre hay siempre hay no se preocupe a ver juan enrique 12 de ese me dice creo que me dio de gojo word por porfa the god of words de de pelado kratos no se preocupe que pelado kratos también va a regresar donde pelado kratos está todavía tiene pa tiempo el amigo barrio su procedimiento que nadie sería un saludo de mi buen vídeo como siempre trajo un pronto campeón de la pw w toda esta piso dejar de hacer vídeos y una cadeta triste no vale para cada dos cuál sería tu combate de ensueño guarda 3 aj style es considerado un jugador a nivel mundial bueno a ver dejar de hacer vídeos no no pero el apoyo de ustedes es muy importante para para que sea continuo no para que sea digamos este un canal activo lo que pasa es que el apoyo yo creo que los youtubers nos debemos a lo que viene a ser el apoyo del público si el apoyo del público no está pues es muy complicado iguales yo yo lo subo porque a mí me gusta no solamente subo tenkaichi me encanta el tenkaichi porque obviamente es el mejor juego dragon ball y dragon ball es parte de mi infancia de mi vida creo yo como la de muchos seguramente y pues bueno a mí también me parece cojudo caminando eso pero bueno hay que hay que ir poco a poco es poco a poco poco a poco así que no se preocupen que no dejaré de subir el vídeo así que es lo nuevo que les pido es que apoyen que apoyen los vídeos solamente de dragon ball dice que nos apoyen pero también los demás las demás series todas las que hago son me va a gustar pues sería de haber comenzó la pelea y cuál sería mi combate de ensueño bueno mi combate de ensueño siempre ha sido un volver versus under take a ver en wrestlemania pero bueno es que yo no yo hasta ahora no recuerdo una pelea de volver y take care ni siquiera en la época de la de la era de la actitud esa tampoco no 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 recuerdo una pelea entre los dos y los dos son grandes luchadores son mis favoritos volver en la época de la de la era actú este era mi favorito de favorito con la conción michael etcétera no te querrán también obviamente no que hay también cuando era de la máquina de la destrucción y la máquina roja les pones en la red machine o algo sí y era tremendo me gustaba cuando que tenía la máscara y luego se quitó la máscara y se volvió pelado la cagaron pero bueno y pues eso sería también un gol un take care versus sting también eso seguramente ha sido el sueño de muchos pero lastimosamente ya no se va a dar porque hay que ser de tiro el team también volver también no sé si volver a volver no sé no sé después de su pelea con les no lo sé está y se consideró el mejor luchador a nivel mundial bueno está y no le he visto luchar mucho para ser sincero pero así es que lo dicen pues por algo será no tiene tiene mucha aprobación del público así que debe tener talento obviamente que si no y espero que sea un buen luchador en el futuro no uno de las caras de la empresa de la w no porque necesita buenos luchadores fue del retiro de que es de show michael de real flair en algún momento se retirará a triple nariz y tantos otros luchadores pues hay que ir mira estoy haciendo un perfecto este huevón ven y ese es el campeón de la nxt campeón de la nxt con las huevas es con las huevas es campeón de la nxt a ver si le hago y le hago el perfecto a ver si lo agarro y bueno y este pues es así amigos barras en el escenario saludo para ti ahí viene la garra jeropa contra lona con todo muy bien creo que le vamos a hacer aquí un perfecto porque no no ha hecho nada de este y así es campeón y así es campeón y yo no soy campeón no jodan pues a ver cuenta una dos tres listo espero que el perfecto le gané huevón al campeón el campeón de papel este bueno dar gamer killer que me jodas de más cariño para napita que a veces porque vol la pista siempre cariño se sabe que no lo jodan pero de cariño a ver el amigo tony se pone cuenta tan lento el árbitro dice el otro de los 433 porque es retardado si a veces a veces sí como que como que muy muy lento y a veces parece que cuantó tres y no y no lo da como válido en medio raro bueno saludo para ti ya de quien dice el gran world versus black goku super saiyajin del gameplay 71 con potera rojo saludos nada te refieres a ese super saiyajin black no ese sentado y mierda es muy difícil ganarle encima encima no es tan fácil ganarle me costó un montón y eso que el vídeo se haga muy largo ese black no la verdad no es una mierda eso por relación con esa vez se ha mejorado ya no estar con él no como que no como que no como que no como que no yo quiero una realidad con sammy same porque quiero quiero la quiero la no 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 luego haré una promo a ver colocar no sé no sé huevón quiero 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 que este huevón me ahí está hay que hacer la promo muy bien regresamos a la nxt vamos a ver qué tal nos va buen vídeo pero por favor tras una batalla entre steen taker golberg rocklinder por el título mundial pesado de w27 cuando lo veremos sería sotaku la verdad que de w27 solamente subo de world pero no subo estaba pensando subir el universo pero como que no me da tiempo por eso no lo he hecho y bueno vamos a ver si es que se da después eso no se preocupen bueno y creo que solamente cuando tú me dijiste que hiciera un gameplay de esos pues porque ganaste un torneo pues pude hacer esa batalla que pediste en la celda no en la sesión marola de cortes en el combate para que te den más puntaje bajate de rinsanca un objeto golpea al árbitro está otra detalle vamos vamos a joderlo vamos a joderlo porque quiero que me dé la oportunidad por el título no importa cómo pero que me dé la oportunidad por el título corriendo contra él dice si golpeas al oponente con el objetivo para hacerle más daño y conseguir mejor puntaje un consejo para que world por fin se empiece a despedir del lado face y también de nxt ya podata porque nunca le pusiste remate jeff hardy a escorpión jr bueno muchas gracias por tus consejos el amigo gran shesho maru los tendré en cuenta en esta bola hablar hablar de ti bueno como te digo si lo hago lo que pasa es que depende porque si te ven con la silla te joden esta vez tengo que lo chefe mía alguna gente por lo miedo es ganar que dice sabéis que sólo estoy lo miedo ganar ya sabéis de que voy lo mío es ganar y punto lo mío es salir ahí afuera a dar el 110 por ciento y alzarme con la victoria y esta de noche alguien va a enterarse de primera mano muy bien hay que seguirlo jodiendo hasta que no la oportunidad y pues no le puse el remate jeff hardy amigo porque es compren jr creo que tuvo para más pero como falta de tiempo voy a hacer el vídeo que 17 lo dejamos ahí pero el propio jr tuvo mucho más que dar espero que este gran wolf llegue un poco más lejos no un fulano de ahí atrás crees es gracioso no dejaré que no tengo de gustarle nada ningún idiota pero no a ver un fulano creo que no fue buenas hay un fulano ya traje crees es gracioso pues bien ese payaso no tiene ni idea de lo que va a pasar va a acabar descubriendo que le pasa a los boca chanclas que creen poder y contra los mejores del negocio estaba diciendo ajuste de cuentas está hablando obviamente de esa misma porque lo quiero poder para que me dé la oportunidad del título no sólo para ti el gran sechó maru por la de martillo dice haré que el y ser bueno hay que buscar el martillo de goldberg pues lo que pasa es que algunas técnicas no están a veces no se tendrá que desbloquear las este tipo ya ha rectado el centro de alto quiero lo que tiene quiero lo que tiene así de frente si la única forma de conseguir lo que quiero es acabando con esta superestrella así será quiero un combate con sabes en esta noche aquí y ahora quiero lo que tienes y si tengo que vencerte para conseguirlo que así sea yo quiero el título huevón quiero el título quiero una oportunidad solamente por el título saludos para ti charé diga el amigo que aleje sus minaya quinto dice hoy tiene el largo esto pero te tengo que dedicar terminar la rueda mientras esta ver ahí estaba a salir no va a salir va a salir o no va a salir el cabrón quiero el título vosotros también crees que es un combate como el visato ya falta muchas noches menudo héroe qué pena me da uno también creías que era tan cobarde como yo pensaba así que va a hacerlo la gente va a quedarse ahí atrás no creía que pudiera llegar a ser tan cobarde bueno en realidad algo me imaginaba ahora que lo pienso libros y vosotros universo de la w w vosotros también creías que era tan cobarde como yo pensaba que pensáis ahora quiero que salga para que de verdad que va a joderlo no a ver no sale no sale sami sé que quiero una oportunidad por el título world ya se lo merece ahora tengo que sentirme culpable menudo fiasco he demostrado lo que vago supongo que soy vuestro nuevo modelo a seguir ahora no tengo bueno menudo fiasco vaya menudo fiasco lo siento universo de sami saints os ha defraudado como siempre pero no os preocupéis porque en cuanto lo vea en cuanto le ponga las manos encima me aseguraré que pague por esto confía que habla como español tío pero bueno no si no salió no salió que yo quiero que me dé la oportunidad no el chino ese que está ese chino no ha hecho nada y lo ponen ahí como aspirante o sea que sinvergüenzas me parece una sinvergüenza de día es una verdad y bueno sabes ahí no salió el cabrón este no salió no salió no salió que quería que venga a ver si me daba la oportunidad bueno a ver si si se le da es muy bien gol calé jesús minaya quinta y en qué te parece que volverá a ganar el campeonato universal y que crees que sea rollins luchará con en resumen atendente con triple h porque tiene una lesión forza muy joven y crees que randy ahorita sea campeón de doble mundial pesado en wrestlemania y de la web que deje el hentai y para ti como te da la cartelera de money in the band 2017 salió donde la fan de roman reigns quieren que roman se enfrente a taker en brasil mene para ti quien ganaría bueno esto seguramente lo dijiste antes de que pasara brasil menea no pues ya saben quién ganó ganó obviamente este ser rollins le ganó a triple nariz pero grande le ganó a guay a guay y el gordito pues y bueno tiene su carita así sería pero también el money in the bank volver pues ya saben que le ganó lesner le ganó volver y creo que el regreso tienen un nombre diferente yo creo que ellos van a ser protagonistas y que posiblemente uno de ellos puede ser campeón yo me apuntaría más por un jeff porque más bueno así es el bueno pero no sé jeff siempre ha sido que por ahí tiene esa eso que lo ponen para pelear en los campeonatos importantes también y bueno podría ser ello creo que ellos es bueno que hayan regresado bueno ya que ven al payaso ese de una vez de una vez lo vamos a reventar con todo no quiero esos tupideces lo importante es que le ganemos a sammy zen muy bien pero no quiso salir en la cuando estábamos hablando pues ahorita le vamos a dar una paliza aquí aquí con todo aquí con todo yo quiero el título wolf quiere el título wolf quiere el título de la nxt o qué bueno hay que ir con calma con calma no más en su momento vamos a tener la oportunidad pero hay que hay que buscarla porque a veces no se da sola lastimosamente no porque ya vieron ya si yo creo que se hubiera hecho esto de joder a las promos y todo eso pues creo que creo que eso ayuda bastante como para ir subiendo de posición ya estoy segundo como vieron así que pues hay que seguir jodiendo y creo que este huevón es el campeón al menos por ahora no sé si se lo cambien ya saben que no sé en qué momento no sé en qué momento perdió este el tipo otro que estaba no sé en qué momento perdió el título de repente en alguna pelea por ahí me gustaría que la que sea en al carajo este huevón ya en la otra le dice perfecte ahora ahora ya está está más ya está que se desahueva aprobamos ahí toma igual wolf le va a ganar a wolf le va a ganar sin problemas sin problemas lo importante es lo que lo que me agrada es que ahora ya estamos cerquita del título ahí nomás ya está ya estamos cerca ya solamente faltan algunos retoques y poder toma estar ya casi a puertas del título que tanto queremos de la nfp todo comenzó cuando el gran escorpión padre consiguió el título si ustedes vieron el wk 17 modo carrera luego lo consiguió también lo consiguió es porque el vino también lo consiguió en su momento lo consiguió así que ahora falta que wolf también sea el campeón de la nxt no para seguir con la tradición y todo eso ojalá yo creo que sí yo creo que tiene la yo creo que tiene lo suficiente para ahora ser campeón solamente hay que esperar ahora sí bien de la espira espira es el momento en la lanza 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 esperar con todo y muy bien muy bien lo que tiene 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 combat pero hay que darle con todos la garra que no para controló en esta guerra no salga de bastantes además que poder o no mira qué cabrón era doble mira cómo me esquivó la garra no 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 cuidado cuidado suelta 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 muy bien muy bien creo que creo que y le jodimos el movimiento personal sí creo que sí le jodimos el movimiento personal ahí y ahí y ahí y rápido ah toma y ya está jodido está medio aturdido está medio aturdido que no me le esquive otra vez viene otra vez otra es peor con esto podría acabarse para él no lo sé es peor es peor es peor lanza muy bien muy bien ya casi te tengo ya casi te tengo ya casi te tengo es el momento levántese 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 con todo porque creo que no vas a poder con esto ven para acá ven para acá ahora sí es el momento de que de lo que no usaba tanto el ascensor de la muerte toma todo lo que sube tiene que bajar toma con todo está también es una técnica muy poderosa para mierda lo acepta con todo la sota con tanto poder ahí y listo ahora sí fuente 1 2 3 listo victoria bien carajo muy bien el amigo lo tiene dice vídeo de la bomba de siempre los ojos amigos no te preocupes el amigo johan z está ahora día acá tengo unos nuevos apóstoles para napita dice la pista cabeza de foco navita cabeza de bing bang cabeza de barril del chavo cabeza de morirás en mil pedazos cabeza de casco de megaman cabeza de casco de astronauta también no muy bueno el de megaman me gustó muy bien con trata uno cuando termina la carrera de wolf haría ser un rollo de ramble con kakaruta kakaruta kakaroto el pelón gratos el conjugo de zoica claro que sí etcétera sí sí yo lo vengo pensando eso ya de tiempo el tiempo lo vengo pensando lo que pasa es que como a veces ya con las justas puedo con las carreras de los personajes pues por eso no lo he hecho pero si es buena idea no te preocupes que en algún momento por ahora puedo hacer eso a la verdad que me aquí otra vez golvers se está copiando de lo que rey misterio y son los almenia 25 qué mierda hizo que hizo ganar rápido porque volver está la ganando rápido lissandra ponte y seguir el pelado pronto regresará saludos para wagner 11 y para todos bueno gracias por sus comentarios ya saben que aquí es donde mal lo hace tu versión no está en su peor momento ahora estás enfrentado a una vez lo que quería esto es lo que quería esto es lo que quería quiero mi oportunidad por el título muy bien muy bien eso me agrada muy bien seguimos en el main event muy bien vamos a ver qué tal nos va bueno estamos muy cerca ya del título creo que estamos ya en rivalidad con el que están creo que es campeón por ahora y ojalá que de la ventana al menos de una triple amenaza con el chino otro que no sé qué carajo sería el chino ese yo debería ser el primer contendiente pero bueno ya que maldad lo importante es que estamos enfrentándose a sammy saint que creo que es el campeón todavía al menos eso es lo que parece y eso nos va a ayudar bastante la verdad poder ser uno de los contendores a ser campeones bueno vamos a contra este huevón de en su amor a ver si la ganamos rápido le ha ganado rápido de una vez porque quiero ser el contendiente número uno para el título una oportunidad solamente una oportunidad de una batalla uno versus uno o sea como sea una normalidad no más así que bueno ahí viene el lobo solitario otra vez en my event ahí está carajo el lobo solitario viene con todo de una vez de una vez la gente lo lo quiere la gente lo está comenzando a querer aunque él no o sea yo debía haber hecho promos antes muchas más promos creo que si hubiera hecho más promos hubiera estado ya más lejos no porque creo que antes peleaba con todos pero no no retaba mucho los de arriba a veces me retaban a mí pero no 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 pasaba nada no pasaba nada casi así que bueno ahora el lobo solitario ya lo está dando todo carajo el lobo solitario es el que viene con todo así que está vamos vamos con todo vamos lobo solitario a darlo todo en el otro huevón que la verdad es un payaso es un payaso a ver a ver qué hace a ver qué hace qué hace qué hace es italiano mamma mía es italiano este y no es campeón no es campeón ni nada pero viene viene con un micrófonito qué carajo por qué 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 no le han entendido una mierda ya de una vez hay que romper el culo de una vez de una vez de una vez de una vez no se habla huevadas tranquilo está tranquilo tranquilo mira mira le brilla los aretitos y todo a ver de una vez de una vez ya que se calle la boca se calle la boca este huevo ya me tiene las polias bien hinchadas con las tu piezas no sé qué carajo dijo de box a ver vamos a darle vamos a darle vamos a darle rápido muy bien muy bien el lobo solitario camino al título camino a ser campeón de la nxt por primera vez o bueno eso es lo que espero que sea campeón en su primera oportunidad ojalá 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 si no pues igual le seguimos dando hasta que seamos campeón de todas maneras toma ahí dale dale con todo ahí eso es guapo hay que hacerlo rápido este huevo hay que joderlo rápido así ahorramos tiempo ahí mira ya ahí está ya con las pataditas siempre no no siempre no siempre no siempre digamos sirve digamos no siempre se comen el el que las pataditas son para que gasten sus esquivar pero sirve bastante ya ven ya ven ahí al toque nomás ya puro de bt y además el de tele jode la y la toda la cabeza por eso los hago sangrar no así que ya ahí está jodido está listo puta madre lo único que ahora tiene un esquivar que podría activar me la la gente quiere lanza lanza levántese levántese porque viene una pierre 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 lanza bien en el blanco si dimos le dimos hoy no hoy acabó este y a veces a lo que les digo es de lo que pasa ahora sí la garra jeropa la garra jeropa contra luna la mano jeropa de el gran wolf ahora no tiene ni cómo escapar ven para cada garra contra lona qué poder que tiene que poder que tiene este wolf que fuerza para levantar como como casi como si nada como si nada toma y bueno ahora sí cuente cuente creo que es perfecto una dos no quiere sufrir más quiere sufrir más quiere sufrir más quiere sufrir más y está aturdido pero qué tipo tan no me hagas perder el tiempo no me haces perder el tiempo bien a ver a west también ha entrenado un poco lo que viene a hacer lo que es también de tercera cuerda toma y eso le dolió eso le dolió eso le dolió a ver a ver ahí también con la misma wolf como carajo le esquivo eso no sé cómo carajo le esquivo a ver suelta ahí suelta suelta aquí vamos a agarrar aquí más a agarrar a la vida mira 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 que me va a ganar anda ya sos de ganar con esa estupidez no joda que no se gana joda ahí está a ver si le hago de nuevo la golea o puede ser el movimiento no haber no me sale ahora ahí está pues y el movimiento top que belleza es que belleza de gol ahora también está tratando de tener las habilidades de sus ancestros son mejores antepasados que eran escorpión jr esos este no mira no me escribo me escribo el nombre escribo el espíritu no hay carajo no puta madre creo que me hizo un movimiento personal como digo escorpión jr y escorpión padre tenían ese tipo de lucha no muy ágil este también él es bueno escorpión digo wolf es no es tanto eso si no es más fuerza pero también ahora está teniendo un poco de eso no un poco de esa agilidad de esa esa digamos poesía de movimiento que tienen esos personajes fuera y acá huevo mira mira ahí está con todo con todo no 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 puta madre me quedé sin energía yo tengo energía no tengo energía no puedo hacer nada ahí ahí donde se quede que se quede ahí donde está a ver ahí va a vivir después si hay movimiento pan o eso sí debe haber dolido eso sí debe haber dolido esto aplaudan aplaudan a su rey a su nuevo próximo campeón de la nxt carajo próximo campeón pronto ya está hasta las huevas este no sé no sé cómo carajo está está respirando no sé no sé cuidado con la cuenta ojo con la cuenta para no sé cuánto va la cuenta exacto y estos huevones cuidado ahí está vamos 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 a ver 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 salen 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 y vete toma ahora sí ahora sí ahora sí la gente lo va a lo quiere la gente quiere que lo partan en dos la gente quiere respiro respiro fir toma lanza ahora sí ya con estos listos fuente una dos tres listos victoria al menos resistió un poquito más de lo que esperaba resistió un poquito más de lo que esperaba sí sí no es una mala palabra no usando y no es una mala batalla igual y por ahí que me escribo alguna que no debió es así que pues tampoco hay que decir que lo hizo del todo mal pero dos espíritu ya ya que no no podía hacer no había como le gane con dos espíritu ni cagando pero muy bien muy bien muy bien muy bien wolf listo un evento más ganado está y son mis seis enfrentó fin valor quiero ser aspirante carajo aspirante bueno ya quedarían casi dos semanitas no más para el pay per view y bueno sigo segundo sigo segundo sigue siendo el campeón sammy saint ahí sí bien carajo sigue siendo campeón sigue siendo campeón sigue siendo campeón bueno eso me agrada y bueno sonar una batallita más una batallita más para que la próxima parte sea un poquito más corta muy bien ahora sí una más una más uno más un programa más de la nxt y cada vez el gran wolf el gran lobo solitario está muy cerca del título cerquísima ya solamente esperando un poquito más un poco más un peldaño más para estar ya listo para ser campeón no así que bueno vamos a ver esta esta batalla seguramente contra contra este huevón de que no se llama a ver si le ganamos a ver si le ganamos pero golpes como le digo ahora tiene mejores finicas que antes un poquito más un poquito mejor creo yo muy bien ahora sí la nxt por ahí debe estar los niños rata siempre ahí está el gran lobo solitario el grandísimo globo sinitario está una aparición más en la próxima parte ojalá bueno la próxima batalla vendría a ser el peper río que ojalá ojalá se nos dé con 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 sammy saint y que podamos este ser digamos contendores 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 al título que eso es lo que importa ya que el gran wolf se lo merece ya no sé cuántas partes van y ya pues hemos luchado con varios ya con casi todos he luchado con casi todos no todos pero con casi todos está el gran wolf el lobo solitario que se aproxima va con todo va con todo el ring porque él quiere ser el ganador es quiere ser ganado de todas maneras bueno a ver con este tipo esperando nomás el lobo solitario para dar otra peliza más mucha huevada ahora sí ahora sí listo queda todo listo para la batalla está diciendo la campana vamos vamos con todo de una vez no 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 tienes que darle ahí mira ahí a la razón esquivar el huevo cuidado cuidado tenía cinco el huevón este cinco de cinco para esquivar no me parece no sé no hay que confiarse igual no hay que confiarse quién sabe si por ahí salió alguna sorpresita y lo cagué ahora hay que hacer que que más gasto queda dos Ahí, eso, dale. Tiene que moverse, tiene que moverse. Ahí está. Eso. Eso. Buena, buena, buena de Wolf. Hay buenos reflejos. Llega esquivada esa. Hay que darle, 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 hay que darle. A veces se mueve, pero no lo gasta, eh. Así que hay que darle pura patada hasta que lo gaste. Ah, ya ven, a veces no lo gasta. Bueno, puta madre, ahora ya me quedé sin esquivar. Ay, no, lo que me presentó. Lo que no quería, eh. Lo que no quería que ahora tiene ventaja él. Porque ahora me quedé sin esquivar yo. Y... Hay que esperar nomás a que cargue. Y tratar de resistir los golpes. No tenemos de otra. Vamos, vamos, Wolf, vamos. Aunque yo estamos ahí, eh. Uy, no se va a tirar. Se va a tirar, se va a tirar, se va a tirar. Ah, no, tengo que esquivarlo. Ahora sí, ahora sí. Ah, no, ahí está. Toma. Este ya casi está por esquivar. Ya. Esquiva esto y se jode. No, no, pero no lo hizo. Uy, no, no, no. ¿Cómo me agarró ahí? Cuidado. Oh. Estamos bien, estamos bien, estamos bien por ahora. No, que ya me quiere ganar con eso, por favor. Igual es fuerte, eh. Porque ya estoy en rojo yo. Y él, no, no. Oh. Y él todavía está ahí, eh. Ah. Vamos, vamos, vamos. Ahí creo que lo agarré. Uy, qué tamaño. Estamos en desventaja porque el tipo... Eso. El tipo está ahí como de esquivar todavía. Hay que hacer que los gaste. Ojo, hay que derribarlo mientras carga. Ahí está. Eso es lo que quiero. Ah, eso es lo que quiero. Muy bien. Oh, ole, ole. Esto sirve a veces, eh. Te salva a veces. Uy, no, creo que la cagué. A ver si yo hoy sí llegaré ahí. Toma, abuela. Primero mal se demoró a hacer una huevada. Ahora sí, no tienes cómo esquivarla. No quieres cómo esquivarla. La grandiosa, la grandiosa lanza, lanza. Es... Muy bien. Bien, 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 bien. Ah, cansancio, cansancio. Esto, dale, dale. Que la gaste y cagó, eh. Gasta uno. No, eso, eso. Ah, sí, sí, la gastó, la gastó, la gastó. La gastó. Vamos, vamos, vamos. Uy, solamente esquivarle una en remate y lo tenemos ventaja. Uh, cuidado. Oh. Y dale. ¿Qué más ha ganado con eso? Fuera de acá. Ya tengo remate. Pues no puedo usarlo hasta que les quede alguna. Uh, no, se va a tirar. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? A ver. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vamos, levántate Wolf. Hay que aprovechar. No sé qué carajo está haciendo. Está loco. No, no, ya que se buggeó. ¿Qué carajo? Ay, ahí está. Ahí está. No, ahora sí se... Ay, qué tamar, este huevo. ¿Cómo que muy tarde? Mira, está el niño rato. La verdad, el niño rato ahí con camisita negra. Ahí está. Ahí creo que lo agarré. Creo que lo agarré. No, no. Uy, uy, casi. ¡Toma! Ya casi, ya casi. Igual ha dado pelea, eh. Estamos ahí. ¿O no será así? No sé si será porque... Oh, no. Uy, ahí tengo otra vez movimiento personal. No sé si será porque Wolf está cansado. Oh, no sé. A ver, vamos, vamos. Fuera. Hay que esperar, hay que esperar. Oh. Dale, dale, dale. Levantate. Muy bien. Uh, esta mareada hace todo mis esquivar. La gente quería que lo mande. Ahí. ¿A dónde? ¡Al fondo del abismo rocayoso! Muy bien. Ahora sí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé. Vamos a esperar. Esperar mejor. Eso es. Muy bien. Eso es lo que quería. A ver. Es que no sé. Ahí está. Eso es lo que quería. Ya cagaste. Ya cagaste aquí. Ya cagaste aquí. Aquí ya te jodiste. Aquí ya te jodiste. Bueno, por ahora. No sé si se podrá. Ahora sí. No tienes cómo esquivarlo. Porque todo lo que sube... Tiene... ¡Qué bajar! ¡Toma! Tremendo ascensor ahí. Como la sota con todo. Esa técnica legendaria. Esa técnica legendaria. Muy bien. Ahora sí. Vamos. Cuente, señor. Cuente. A ver. Una. Dos. Tres. ¡Listos! ¡Victoria! Tenía que ser así. Tenía que ser así. ¿Y aquí va a ser? Nada. Nada. Igual no dio una mala batalla. Pero obviamente nosotros teníamos que ganar. En la fondo de M. Rocayoso. Y el ascensor. Bueno, no fue todo. Ahí está. Muy bien ganado por Wolf. Muy bien ganado por Wolf. Bien. ¡Oh! Ahí viene el campeón. Ahí viene el campeón. Muy bien. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiere. Eso es lo que quiero. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Ahí está. Eso es. Uy, uy, uy. Ahí está. Uno a uno. Eso es lo que quería ahí. Ese va a ser mío, perra. Va a ser mío. Va a ser mío. Es la fotito. Es la fotito del encuentro que se va a dar en el PP. Parece que se va a dar. Parece que se va a dar. Muy bien. El PP parece que se va a dar la lucha estelar de Wolf por su primer título. Podría ser que se dé el título. Muy bien, ¿eh? Eso me gusta, Wolf. Sí, se lo merece. Se merece ser aspirante, Wolf. Ya saquen ese chino. ¿Qué mierda ese chino ahí? No ha hecho nada encima. Así que bueno. Ya. Pronto vendrá el PPV. Dentro de poco. Que posiblemente sea una gran lucha, ¿eh? Bueno, gamers. Pero si os haya gustado, seguiremos con más de la carrera del Gran Wolf. El Lobo Solitario en la próxima parte. No se lo pierdan. Porque podría ser el Gran PPV. Que dirá si es campeón o no, ¿eh? Así que nada. Pues gracias por su tiempo y gracias totales. Chau, chau. Un abrazo.